¡Me pinché! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡La astilla! ¡Elme! ¡Me astillé! Pero esto no sería un video de probando frutas si no me astilló con algo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai por si no me conoces. Y como vieron en el título del video vamos a estar haciendo frutas exóticas ecuatorianas volumen 2 con todas las recomendaciones que me dejaron en el primer video. Así que vamos a empezar. En el primer capítulo que hicimos de probando frutas exóticas estuve leyendo muchos comentarios y muchos tipos de frutas que ustedes me recomendaron pero no encontré todas. Me imagino que también depende del lugar donde estemos y la temporada. Lo quise hacer como unos 6 meses luego de que hice este video para que estuviéramos como en la otra temporada. Así que estas fueron las que encontré. Fui al mercado y unas las compré cuando fui a la sierra. Así que bueno, vamos a empezar por esta de acá. Esta de acá viene así. Es súper súper bonita. No sé si la vean. Por favor un zoom. Viene así como en un capullito de hojitas. Y ¡uh! Y cuando la abres es así. Entonces tenemos estas de acá que son uvillas y vamos a probarlas. Me gustan. Me gustan full. Muchos de ustedes me dejaron recomendaciones de frutas ácidas porque saben que me encantan las frutas ácidas. Esto está divino. Está aciduela ácida. No sé. Tiene un sabor a ciruelita. Acidez ácida. Ok. Vamos con esta de acá. Que es negrita. Esta se llama pechiche. Y me la dejaron bastante en los comentarios. Me costó un poquito encontrarlo. Solo encontramos como estos de acá. Y quiero decir que huele también como a ciruela. Como entre ciruela y uva. Y es una vallita también. Así negrita. Así que vamos a probar. Ah, tiene una pepa. Ya va. Sigue como una pepita. Es tal cual como una ciruela chiquita. Pero no me sabe a nada. Sabe a ciruela simplona. Bueno, a mi parecer no está mala. Pero no sabe casi a nada. O no sé si es que pierde el sabor luego de haber probado Lujilla. Que es un sabor así como bien fuerte. Pero está rica. Solo que es como medio complicado. Como está chupando toda la pepita ahí. Todo me sabe a ciruela. Dios mío. ¿Qué pasa? Y ahora tenemos estas de acá. Que según producción se llaman Rena Claudia. O Claudia. Para mí esto es una ciruela. Y bueno. Esto no sé. Una ciruela amarilla. Nunca he probado las ciruelas amarillas. Pero bueno. Vamos a empezar con cuál. Vamos a empezar con la que nunca creo que he probado. Porque yo creo que esto tiene otro nombre en Venezuela. Vamos a probar la amarilla. Que es así. Como tal cual una ciruela amarilla. Bien grande. Está bien buena. La piel. Súper ácida. Me encanta. Esto sabe. Es como una ciruela. O sea tiene la textura y todo. Era una ciruela. Está. Pero bueno. Ok. Ahora vamos con lo que sería la Claudia o Rena Claudia roja. Que para mí tiene la misma pinta de una ciruela. Está bien ácida también. ¡Uh! La cáscara es bien ácida. Esto de acá. Llámenme loca. Pero con lo que es la carnecita. Tiene un ligero sabor como a pera. Pero esta es más ácida que la otra. La piel es la ácida. ¡Uh! ¡Uh! Esta también me gustó mucha. Pero no sé. Me gustó más la amarilla. Pero esta de acá. La roja. Sí está bien ácida. Y ahora pasamos con estas de acá. Que son higos. En Venezuela también hay higos. Y recuerdo también. Estoy súper fan de un dulce que es higos en almíbar. Pero yo creo. No me acuerdo haberlo probado. Probablemente no. Porque yo era medio como que nunca quería probar cosas nuevas. No sé ni cómo se come. Debí preguntarle a mi mamá. Pero bueno. Voy a agarrar acá un cuchillo. Tiene la pinta que es como que no morderlo así. No, ¿verdad? Debí buscar esto en internet. Por dentro es bien rara el ligón. No tiene un olor muy particular. Es dulce, sí. Pero huele como a mata dulce. Qué bueno. Vamos a probar. Es que es bien simple. Es como masticada hoja. No, no, no. Esto no me gustó. Es que no tiene un sabor. Es un sabor muy neutro. O sea, no es ni... Es medio dulcito. Pero no, 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 no. Esta no me gustó. No me gustó. Ahora. Quiero probar esta de acá. Que es enorme. Es como una vainita enorme. Que a esta de acá le dicen guapo. Y no la encontré por todo Guayaquil. Yo la había buscado desde hace mucho rato. Y cuando fuimos a la sierra en Kumandá la encontramos. Encompramos esta y compramos esta de acá. Que es Jackfruit. Que ya la vamos a probar. Nuevamente más. Observamos a esta especie en su hábitat natural. Regateando. Pero esta de acá me da muchísima curiosidad en probarla. Porque aparte es enorme. Es como una vainita grande. Ok, ¿cómo se parte esto señora producción? Así. Con un cuchillo. Luego de los cortes comerciales. Producción ha podido abrir la guava. Y viéndola así de cerquita. Si yo abriera esta fruta diría que está pinche. Porque está como pelúa. Y para mí cuando las cosas tienen pelo es que tienen hongo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ensarcamento. Para que ustedes lo puedan ver. ¿Tú estás seguro que esto está bueno? ¿Es así pelúo? ¿Se chupa el pelo? No huele a nada. No huele a nada. Está rica. La textura es como meterse en la boca un peluche. Yo pasé muchos años en el odontólogo. Y detestaba por el mundo que me pusieran algodón en la boca. La sensación del pelito del algodón con la encía. Me daba bien entera. Y esto es lo que me está causando. O sea, es rico. Pero me recuerda a ese. Me da... Así que yo no sé. O sea, sabe rico pero no me la como. Ok. Ahora vamos con este fruto de acá que se llama mamey. En Venezuela hay mamey. Y este de acá que también se llama zapote. Pero yo nunca lo he probado. Mi mamá sí creo que le gustaba. Era el zapote. Pero yo era de las niñas mal quedadas. Que cualquier cosa que le ofrecía a mi mamá yo no quería comer. Así que vamos a probarlo esta vez. Voy a probar. ¡Qué sabor tan fuerte! Pero es muy fuerte el sabor. Es dulce pero bien fuerte. ¡Wow! ¿Saben qué me recuerdo? Cuando mi mamá hacía camotes asados. O batata asada. Es un sabor particular. Es muy fuerte. Muy dulce. No sabe mal pero no me agrada. O sea, no me invita a comerme toda la fruta. Está como rica como... Sí, no sabe mal pero... No sé. Creo que el sabor es demasiado fuerte. Una porque tiene el sabor muy bajito. Y otra porque tiene el sabor muy fuerte. Y este porque sí me gustó. Ahora vamos con este de acá que se llama zapote. Es bien naranjita. O sea, por dentro es bien bonito. Esto huele a pañal sucio. Yo sé que muchos de ustedes que son amantes de estas frutas ven que yo estoy toda complicándome comiéndolas. Y ustedes dicen como que ¡Ay! Pero muérdela. Es súper fácil. Pero... No me gusta nada como huele. Esto no va a terminar bien. No, esto sabe horrible. No. 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 No, no, no. No me gusta. Y luego de este trago amargo vamos a probar esta de acá que se llama jackfruit. Es una fruta que la primera vez que la vi fue en montañita y me llamó mucho la atención porque era enorme. Era más grande que una sandía. Y cuando estábamos pasando por Comandá vi que había una jackfruit chiquitita y nunca la había visto tan pequeña porque tampoco iba a comprar una fruta de 9 kilos porque son enormes. Realmente muy, muy grandes. A ver si me gustaba o no me gustaba. Entonces encontré esta de acá chiquitita y estuve leyendo en internet porque sí he visto varios videos donde la prueban y el señor que me la vendió me dijo que tenía que tener mucho cuidado a la hora de abrirla porque sí es complicada. Estuve viendo en internet que necesitábamos como un cuchillo y teníamos que llenarlo de aceite, llenarlo en las manos porque lanza como una brea que es como todo un proceso. Por eso esta fruta de acá es de Indonesia si no mal recuerdo pero ya la están cultivando en Latinoamérica y vamos a probarla a ver qué tal porque esta de acá señores es la fruta más letal del mundo porque es tan pesada que si a alguien le cae por la cabeza pues lo mata. Y de verdad que está así bien dura, parece una guanábana pero no lo es. Y como ven es como una guanábana pero es distinta a las bullitas que trae y bueno vamos a intentar abrirla fuera de cámara y no morir en el intento y espero que por favor no se me dañe ningún cuchillo. Ok, bueno, intentamos abrir la jackfruit y evidentemente si tenía este centro líquido muy pegajoso, aparte que esto creo que acaba de ser un epic fail porque creo que la fruta está verde. Y la señora me dijo que ya estaba para comer en unos dos días y ya han pasado cuatro días y creo que está verde porque no es igual a las que vi en internet. Y este centro si está bien bien pegajoso, miren un chicle, no sé si esto se come, es que yo vi que eran como capullos amarillos. Y esto está blanco, no, esto no se puede comer, no, esto está duro. Miren como está la fruta por dentro, este es el centro este que les digo que es como un látex muy 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 pegajoso y toda esta parte de aquí de las semillas deberían ser amarillas para poder comer y se supone que cuando ya se viera así entre verde y negro se podía comer, eso es lo que me dijo la señora y ya pensé que estaba pero no, así que no la vamos a poder probar en esta ocasión. Y esto sí que les digo que es bien pegajoso. Esto acaba de ser un epic fail. Ya he llegado a la parte de los saluditos y esta vez voy a estar saludando a alguna de las personas que me dieron las recomendaciones de estas frutas que probé en el anterior video de frutas exóticas. Sara Morán, Luchis Hippie, Segunda Arteaga, Joel Dixon, Bacán Mi Barrio, Mauricio Sola, Kevin Quevedo, Carolina Murillo, Cristian Rodríguez, Jael Hansa, Alejandra Mancilla y Leonardo Robles. Ya saben mis chicos si quieren recibir saluditos para el próximo video solo tienen que estar super pilas y estar interactuando todo el tiempo con las preguntas que les hago en la comunidad de YouTube, en mi Instagram y por acá por los videos y probablemente te salude para un próximo video. Y bueno chicos este ha sido todo el video, espero que les gustara darle like, si te gustó suscríbete a mi canal si no lo has hecho es super fácil dándole a un botoncito que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde ahora Ecuador. Y antes de irte no se te olvide también dejarme un comentario cual de estas frutas has probado, si alguna de estas es tu favorita y si has probado la jackfruit esta a que sabe porque me quedé con todas las ganas del mundo de probar a que sabía. Y ahora soy toda pegostada, pero en fin yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.